¡Pedile la aburra de nosotros los Hurwens! ¡Espérate que voy para dentro! ¡Ahhh! ¡Estoy riendo de ese malo! ¡Ay no me meto! ¡Ay no me meto! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Ay no me meto! ¡Ay no me meto! ¡Déjame! 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 La última temporada ¡A la Biel! ¡A la Biel! ¡Ay no me meto! ¡Eloven! ¡Gracias! ¡Gracias!